El gobierno urge de la aprobación de más deuda para implementar las medidas extraordinarias de prevención en todos los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. Así lo dijo el viceministro de esa área de la cartera de justicia y seguridad, Luis Flores Hidalgo. Los fondos que tenemos ahorita son insuficientes y esperamos que esta semana se pueda desentrampar los 1.200 millones que nos va a contribuir también mucho al tema de la prevención. El total que se ha invertido en las medidas transitorias preventivas asciende a 500 mil dólares, erogado del 5% sobre las telecomunicaciones, aportación de la población salvadoreña que no evitaría, según el viceministro, que el país adquiera más deuda para suplir las necesidades de esta área. Entonces además de la contribución especial hace falta más fondos para poder... Claro, si esto es mínimo, esto es mínimo. Cuando les hablaba, 500 mil dólares, 700 mil dólares para la problemática que tenemos, no es nada. Los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro aumentaron de 10 a 26 el pasado julio, pero la carencia de fondos habría evitado que conjuntamente se ampliaran las medidas de prevención junto a las de seguridad. No son los 81 sectores, faltan todavía 16 municipios más de la segunda etapa que también ya hay que tomarlos en cuenta. En ese sentido es urgente la captación de los fondos. Dentro de las acciones preventivas se ejecuta el Plan Actívate por la Convivencia, del cual han participado más de 2.600 niños y jóvenes de 46 escuelas en actividades deportivas y culturales. Por su parte, la directora del INJUVE, Jamie Muñoz, anunció que el 1 de noviembre el presidente de la República inaugurará la primera capacitación para jóvenes que ni estudian ni trabajan y serán beneficiados con fondos del Estado. El día 1 de noviembre el presidente de la República va a estar en un acto en el ITCAFEPADE donde tenemos el primer grupo de jóvenes que son cerca de 300 que ya iniciaron su proceso de formación técnica en diferentes carreras. Además, tenemos previsto abrir la oficina del programa en San Miguel y en Santa Ana antes de que termine el año para poder tener ya los primeros grupos el próximo año. De acuerdo con la directora del INJUVE, en El Salvador hay alrededor de 415.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan y actualmente 3.000 se han beneficiado con el programa Jóvenes con Todo. Para esto se han asignado 2.5 millones de dólares de la contribución especial sobre la telefonía y alrededor de un millón de dólares del presupuesto general de la Nación. Para el noticiero, Adriana González.